Llegó un callazo y mi hijo Quieren abinados están muertos Ahora vamos a encontrar un maldito Y así lo traería más Dígense que no Yo quiero traerlo Señor Pac, ya no puedo enviarlo en uno que chica ¿Tú opinas que es sobre el hermano? ¿Opino que deberías venir a los Jules Poderman? No sé quién es él ¿Cuál es su posición? No creas todo lo que dice Pero es un día nueve No, no es un día nueve Por favor No, no es un día nueve Por favor Por favor Por favor Es hora del dueno No, no es un día nueve ¡Betman! 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 ¡Betman!